bienvenidos a este vídeo en donde vamos a conversar de una de las técnicas de conteo conocida como la permutación para entender qué es la permutación básicamente es la que define por así decirlo qué rayos es el factorial de un número espero que hayas visto el vídeo de qué es el factorial de un número entender por qué 0 factorial también es 1 aunque por convención se dice que 0 factorial se definió como 1 y ya entonces básicamente allí en donde tú comentas y dice bueno para qué me sirve a mí lo de la permutación qué es permutación tienen una cantidad de elementos que tú vas a ubicar de qué formas distintas y yo lo voy a hacer aquí contigo en directo con un ejemplo qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilon academy punto com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocer imagínate que yo tengo acá estos tres objetos ok el que está aquí de amarillo no y el que está de azul no tengo estos tres objetos listo ahora yo los voy a quitar de allí de qué formas diferentes yo los puedo ubicar allí en filas entonces mira que básicamente si yo los quisiera ubicar acá para la primera posición yo tengo los tres elementos bueno pero entonces yo voy a decidir colocar este ok ya definí uno ahora qué pasó con estos dos bueno ahí tenía tres elementos ahora para el siguiente me quedan dos entonces yo como para el siguiente me quedan dos mira decido poner este y para el último me queda el elefantito y lo decido colocar acá pero de cuántas maneras diferentes podías hacer eso no prefiero agarrar y tomar y colocar mejor este aquí así y después tú dices no mejor este acá no no mejor no mejor este aquí en la esquina el elefante allá así de cuántas maneras distintas tienes tú para organizar y en el fondo una permutación es un factorial una permutación es de cuántas maneras diferentes puedes organizar a los n elementos completos que tú tengas voy a empezar con un número mira con números de cuántas maneras distintas imagínate que tienes el dígito doscientos mira por acá tienes por ejemplo doscientos ochenta y seis tienes tres dígitos vamos a pensar lo mejor como dígitos el 2 el 8 y el 6 vamos a separarlos para que el 286 no nos limite tenemos el 2 el 8 y el 6 de cuántas maneras diferentes tienes tú para organizarlos y tú puedes hacer el trabajo mira te voy a poner entonces como son tres casillas vamos a hacer aquí en vivo las opciones para que entiendas de dónde nace la permutación y por qué está tan conectado con la es la fact es el factorial al final tú puedes hacer así mira el 2 con el 8 con el 6 es más sabes que vamos a colocar el otro color 2 con el 8 con el 6 pero tengo el 2 con el 6 con el 8 pero tengo el 8 con el 2 y el 6 pero tengo el 8 con el 6 con el 2 pero si empieza ahora por el 6 tengo 6 8 2 o 6 2 8 y ya no hay más ya no hay más formas distintas de organizarlo y si las cuentas tienes 1 2 3 4 5 6 maneras diferentes son 6 de organizar esos 3 dígitos esos 3 elementos pero entonces la permutación que es lo que hace la permutación acá cuando te dicen realice la siguiente permutación la permutación de que la permutación de tres elementos se dice que es 3 factorial es que nos dan una fórmula y ya por qué porque nos dice mira la permutación de n n elementos es n factorial porque me tengo que aprender yo una fórmula si puedo comprenderlo primero para poder después llevarlo porque n factorial porque es la cantidad de maneras que puedes organizarlo y como lo estás utilizando a todos sería el factorial porque terminas de llegar hasta el 1 entonces ven acá mira esto vamos a llevarnos esto para arriba para tapar un momentico porque va a ser 3 factorial si yo tuviese aquí entonces las tres casillas 1 2 y 3 casillas para la primera casilla tengo tres alternativas puede ser el 2 el 8 o el 6 para la siguiente casilla cuando yo ubico 1 me quedan dos opciones y para la última casilla solamente me quedaría una opción y el resultado de todo esto es el principio multiplicativo y por eso el factorial conecta con el principio multiplicativo que como no se pueden repetir los números simplemente sería 3 por 2 por 1 y eso daría 6 a diferencia que te dijera a ti mira tú puedes repetir los números o puede ser el 2 2 2 o puede ser el 8 8 8 y hay cosas que van cambiando imagínate que tú los números puedes repetir y hay cosas que van variando y la idea es que tú como no sabes qué números van allí puedes ver la cantidad de opciones que puedes utilizar y por eso el factorial que es 3 por 2 por 1 en este caso sería la respuesta que serían 6 opciones y la permutación por eso es el factorial para nosotros cada vez que a ti te digan de cuántas maneras diferentes puedes hacer el arreglo de 10 elementos en orden bueno déjame organizarlos y esto sería una permutación esto se juega mucho en las loterías y más adelante cuando hablemos de probabilidad vamos a calcular la probabilidad de que yo seleccione uno de estos valores al azar y que salga el 8 6 2 o que empiece por 6 cuál sería la probabilidad de hacer eso ahí es donde entramos a comprender para qué sirven las combinaciones y si viste el vídeo de factorial ahí te doy un ejemplo con las butacas en el cine de 5 personas y sería una permutación la permutación de 5 elementos que sería 5 factorial tiene 120 formas diferentes de organizar a las personas allí eso es todo lo que necesitas saber de permutación más adelante vamos a trabajar variación y combinación así que no te lo pierdas chau chau epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas